Me iba a pensar que el día que tú llegaste a buscarme Sería el día que yo iba a obsesionarme Me daba igual hacerte ser amarme tarde No tenía ganas de impacitarte No me puedo excitar Aunque es apenas un día a seguir Ya no quiero que te me acudí Quiero verte más, 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 más Acercarnos más, 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 más Y nada más dejar de pelear Para hacer las luces más Quiero verte más, 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 más Y tú me zapas Quiero verte más, 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 más Y tú me zapas Quiero verte más, 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 más Quiero verte más, 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 más Conocer a tu familia y que tú Pronto te vuelvas a mí Max, sí que dice Quiero verte más, 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 más Quiero verte más, 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 más Y para acercarnos más, de besarnos más Dejar de pelear para hacer las luces más Quiero verte más, 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 más Máu 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver!